Bienvenida, diputado presidente. Veintiuno de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. El Día Internacional de la Lengua Materna se conmemora para recordar la importancia de la diversidad y pluralidad en la construcción de un mundo sostenible y una cultura de paz y tolerancia. La lengua es un elemento de identidad y generador de cultura de todos los pueblos del mundo. Es, además, un puente de comunicación e interacción entre la diversidad cultural del mundo. En México, su pluralidad y diversidad cultural se refleja, entre muchos otros elementos, en sus 68 pueblos originarios, sus 11 familias lingüísticas con sus 68 agrupaciones y 364 variantes. Nuestra nación está dentro de los 15 países con mayor diversidad lingüística del mundo, existiendo una población de más de 7 millones que hablan alguna lengua indígena, de los cuales 6 millones son bilingües, teniendo como segunda lengua el español. Estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Yucatán y Veracruz son las entidades federativas que más población hablante de lenguas indígenas concentra el país. El náhuatl, el tostil, el otomí, el zapoteco, el mixteco, el mazoteco, entre otras muchas lenguas, representan multilingüismo y riqueza cultural que caracteriza a la nación mexicana. Sin embargo, 31 de las 68 agrupaciones lingüísticas que existen en nuestro país se encuentran en alto riesgo de desaparición, representando no sólo una gran amenaza a la preservación cultural del país, sino que además representa una grave violación a los derechos fundamentales de los integrantes de los pueblos indígenas de México. Este año, 2019, es además el año internacional de las lenguas indígenas. Y el Gobierno de México está trabajando en el diseño de un plan de acción que permite promover la generación de programas y actividades para la preservación, rescate y revitalización de las lenguas indígenas. Nosotros, como servidores públicos y representantes populares, tenemos la responsabilidad de sumar a la ardua tarea de preservar no sólo uno de los patrimonios culturales más importantes de nuestro país, sino de defender y proteger los derechos fundamentales de millones de integrantes de los pueblos originarios como minorías lingüísticas y cuyos derechos se han visto socavados por el abandono y la falta de medidas públicas que fomentan y procuran el patrimonio y los derechos políticos. En la Ciudad de México, recientemente, se reconoció el derecho de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes a la preservación y uso de la lengua en todos los ámbitos de su vida, por lo cual, todo el ordenamiento jurídico debe ser adoptado y adecuado al establecido en la Constitución de la Ciudad y a la naturaleza intercultural, plurietnica, plurilingüe y pluricultural de la capital del país, siempre con la mira puesta en la defensa de los derechos de todas y todos, pero sobre todo de todos aquellos grupos históricamente que han sido invisibilizados y olvidados y que la nueva etapa en la vida pública de este país le permita hacer justicia en este y en muchos otros temas de relevancia. Es cuanto.